El arquitecto tiene un concepto que a mí me encanta, que todos los lugares en donde estén los artistas sean verdes, tengan un referente verde, tengan muchísima luz. Estos camerinos son muy generosos en espacios, son camerinos semi-colectivos, en donde tienen para varios artistas estar maquillándose, estar preparándose. Estas son las puertas que dan entrada a la carga, y aquí es interesante ver la altura, entonces aquí entramos. Estas son como las puertas de Troya. Les decía yo de las dimensiones de los espacios, porque por acá tienen que pasar pianos, si vamos a hacer un concierto de cámara, tienen que pasar grandes grupos, tienen que pasar carga escénica, entonces por eso tiene que ser tan grande. Este por ejemplo es el montacargas, ahí cabe pues un piano. Este es un cuarto verde, que va en la misma lógica de los camerinos, tenemos una pared de espejo con barras para que los bailarines calienten, y aquí pues la gente está cómodamente, todavía no vemos, aquí habrá unas alas, por ese sistema la gente está oyendo, en qué momento le toca entrar a la escena, va a haber un monitor también, y pues aquí hay cafetería, aquí hay todo para que los artistas estén tranquilamente. tranquilamente. Esto es un espacio absolutamente transformable, esta gradería se recoge en dos minutos eléctricamente. Por ejemplo, esta pared se levanta toda y esa pared es un espejo, y entonces se pone en las barras y es un espejo para danza, y entonces queda aquí para espectáculos de cámara, para conciertos, para conferencias, baja esa pantalla, entonces tenemos para hacer los ciclos de cine, ahí tenemos los proyectores, esto además si ustedes se ponen a mirar también, es un maravilloso plató, un maravilloso estudio de cine, de televisión, esos espectáculos transfronterizos, que están en las fronteras de los lenguajes artísticos, que ya uno no sabe dónde comienza la tecnología, y dónde comienza los lenguajes propiamente artísticos, dónde comienza la danza, y dónde comienza, por ejemplo, lo digital. Esta característica de tener una sala, una gran sala, como la que acabamos de ver el Teatro Mayor, y tener un taller proestudio como este, tan múltiple, tan conformable, tan versátil, es lo que hace que este complejo sea realmente un complejo muy singular. Claro que si le sumamos además la gran biblioteca, eso sí no lo tiene ya nadie, o sea, parque, la biblioteca, los teatros, eso sí ya es una de las mejores infraestructuras del mundo. Vamos a entrar debajo del escenario, este es el cuarto de sonido, y aquí está el escenario. Esto es maravilloso porque esto es como un mecánico. Todo se puede desarmar. Cada pedacito se quita, y entonces para un efecto escénico se pueden hacer las trampillas, hacer aparecer o desaparecer gente, elementos, etcétera, etcétera. Vamos a ver los fosos. Tenemos dos fosos. Este es el primero, y esto que vemos aquí son dos carros que contienen dos filas de butacas, y aquí caben unos 110 músicos bien sentados. Este es uno de los, yo creo que es hoy el mejor foso que hay en América Latina. Y aquí vemos este maravilloso, este acierto extraordinario del arquitecto, de crear estos espacios transparentes, luminosos, este diálogo de los materiales, el concreto como él lo trabaja, que le da una característica escultórica. Entonces, ya este espacio es de por sí un espacio que enriquece, que te hace más digna la vida. Y esta concordancia con la programación hace que salgamos siendo mejores seres humanos. Ese es el gran proyecto. Bueno, Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias. A diferencia de otros programas donde hemos enfatizado la importancia del pasado de las edificaciones, en este caso, solamente nos resta esperar a ver qué futuro le depara a este edificio. Aquí terminamos este programa de Cultura Capital. Les recuerdo que nos pueden escribir en la siguiente dirección, culturacapital.gob.co y también nos pueden visitar en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!